extraño en su pueblo, la venganza, extraños caminos del amor, la traición, las secretas intenciones, retrato de familia, el privilegio de amar, abrázame muy fuerte, amor real, mundo de fieras, cuidado con el ángel, por ella soy Eva, corazón que miente, por amar sin ley, te acuerdas de mí, la doña, vencer la culpa.